Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. FMI, la primera gran propuesta simultánea de radios que involucra a todo el sector de la mega industria del real estate. Confluirán todos los profesionales involucrados en este maravilloso mundo inmobiliario. Desde los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos, constructores, corredores inmobiliarios, inversores, contadores, abogados y mucho más. Entre todos, compartiremos un momento de análisis de este complejo y tan importante ecosistema económico. Acompañados de los más destacados analistas en cada rubro. Con la conducción de Verónica Heller y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazard. Hacen posible nuestro programa Mutual Inmobiliaria Argentina junto a Seguros Digna. Red Parques, Parques Industriales Argentinos y FINAER. Garantías para alquilar. Bueno, ya estamos al aire. Uy, hoy funciona todo y bien. Porque la semana pasada hicimos el programa directamente desde Todos por Zoom. Entonces, era todo un lío, por lo menos para mí, compaginar este tipo de cosas. Pero, bueno, ahora veo que es cuestión de acostumbrarse. No es tan complicado. Y el operador es el que me lo hace muy fácil. Con Brian es fácil trabajar. Gracias, querido. La verdad es que es una satisfacción estar aquí en Conexión Abierta con alguien del otro lado como vos, que hacen las cosas más simples, porque si no gente como uno, que se complica en un vaso de agua, se nos complica realmente. Bueno, hoy tenemos todo funcionando y mejor, parece. Y tenemos un lindo programa. Un programa donde vamos a hacerlo realmente lo más dinámico que podemos. Tenemos muchas y lindas compañías y tenemos a una serie de cordobeses que vamos a ir sacando al aire. Tal es el caso de Sergio Vilela, ahora enseguida que nos vamos a ir comunicando con él. Más tarde va a estar Caravaca Pasos, que también se va a ir sumando a la charla con Alejandro Benazar. ¿Qué es lo que hacemos aquí en FMI? Este programa que con tanto placer hacemos todos los martes a las 17 y luego de terminado, por supuesto, se sube al canal de YouTube. Fortalezas tiene que ver exactamente con eso, con todo lo que está cerca y alrededor del mercado inmobiliario, que no son, por supuesto, que solamente los arquitectos, los agrimensores, los decoradores, los martilleros públicos que hacen posible y toda la cadena que recién mencionamos en la apertura del programa, toda la cadena de profesionales que hacen a que uno realmente pueda llegar a feliz término con una operación inmobiliaria. Pero de esto tenemos a alguien que del tema sabe mucho, que es Sergio Vilela. ¿Está en línea? Hola. 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 A ver si me suben el volumen. Hola. Desde Córdoba. Yo sí te escucho. Yo también. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás, Vero? Yo también. A mí me gusta mucho eso. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo estás, Sergio? Hace varios meses que no nos vemos. Sí, sí. Allá desde la expo del año pasado, allá en Buenos Aires. Pero bien, trabajando, arrancando ya este 2023 a full, después de algunos días de vacaciones. ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste de vacaciones? Sí, sí. Bueno, primeros días de enero, así que bueno, ya con toda la actividad full aquí en Córdoba. Sensacional. A ver, estaba hablando hoy con Juan Carlos, que es colega tuyo, Mar Plata, encima, si está hablando con Mar del Plata hace un rato, el otro cordobés. Juan Carlos López. López, López. Y me decía, no tengo señal, estoy en la montaña. Le digo, pero ustedes viven entre las montañas, ¿cómo es el tema? A ver, en la ciudad están rodeados de, tienen internet, a la montaña también, porque con todos podemos hablar. Pero, ¿qué es irse a la montaña? ¿Es irse de vacaciones o hay ciudades con mucha montaña alrededor? A ver, contame un poquito cómo está Córdoba en este momento, que se construye ya en todos lados. Sí, ha tenido una dinámica la ciudad. Bueno, obviamente, en este momento estamos con toda la dinámica de la llegada de los estudiantes del resto del país. Claro. La temporada alta de los alquileres para universitarios. Y Juan Carlos tiene una casa allá en Calamuchita, que ha sido el valle más acrecido, según incluso el último censo, aquí en la provincia de Córdoba. Y, bueno, por ahí no hay buena señal en algunos lugares, pero ha crecido mucho. Eso ha sido fundamentalmente que Calamuchita ha recepcionado mucha gente post-pandemia, mucha gente de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, que han visto en una provincia que, la verdad, que tiene un lindo clima, mucha variación de su territorio, porque vos acá haces 30, 40 kilómetros, estás en medio de un campo de soja y haces 30 kilómetros para el otro lado y estás en el Cerro Champaqui, mirando las sierras grandes de Córdoba. La verdad que tenemos ese privilegio del centro del país de poder tener esos climas y paisajes tan particulares. Ahora, esta mezcla y esto que acabas de mencionar, el tema de la soja, el tema del campo, que este año, ahora lo vamos a sumar, Alejandro Benazar, que también tiene mucho que ver con el tema del campo y que, bueno, obviamente que están absolutamente de la mano estos dos temas ligados, como para ver cómo se fusionaron y cómo arrancaron y empujaron el tema inmobiliario. Una cosa lleva a la otra, esto no es solamente una frase, por supuesto, y el tema inmobiliario, el tema del blanqueo, el tema nuevo que se está sumando ahora, que es el blanqueo del usado. ¿Cómo lo toma el cordobés? ¿Cómo llegó a Córdoba este tema? Mira, el tema del blanqueo, no ha habido muchas operaciones, la verdad es que la dinámica, más allá de algunas empresas constructoras o desarrollistas que podían cumplir con los requisitos, no ha sido algo que haya movido el amperímetro de Córdoba. Nosotros en este momento estamos con una línea hipotecaria del Banco Provincia de Córdoba, de Bancor, muy interesante, que es a tasa cero, con uva, y eso es lo que ha movilizado mucho el mercado inmobiliario de la ciudad, fundamentalmente de Córdoba. ¿La gente cree en esto? En los últimos seis meses, Bancor tiene esa particularidad en distintas etapas, digamos, de las últimas dos décadas, ha ido dando líneas hipotecarias para adquisición de nueva vivienda, o construcción de nueva vivienda, y siempre ha tenido un plus, o de una tasa baja, o una tasa subsidiada, y la verdad que, bueno, acá tiene un límite de 10 millones de pesos, pero que podés con esos pesos adquirir dólares y billetes, por lo cual es muy buena la línea, y entonces es lo que ha venido movilizando bastante, te diría, el usado en la ciudad de Córdoba. Pero, perdón, ¿qué dijiste? 10 millones de pesos, no dijiste 10 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que, digamos, hoy a valor de hoy son 50 mil dólares oficiales, pero que el vendedor, perdón, el comprador con ese crédito, puede adquirir en el mismo banco los 50 mil dólares y de entregárselo en billetes al vendedor de la casa o el departamento, por lo cual está tomando una línea de crédito por 10 millones de pesos y en realidad está comprando un inmueble de 20 millones de pesos de mercado real, ¿no? Entonces eso ha sido muy movilizante. Claro. ¿Y a dónde se tiró la gente con estos créditos? ¿Qué es lo primero que vieron movilizante? O sea, a departamentos, departamentos para los chicos, a comprar campo, a cambiar el auto. ¿Qué es lo que la gente hizo? ¿Qué es lo que vieron ustedes como inmobiliarios de gran sacudón en Córdoba? No, es un crédito hipotecario para primera vivienda, ¿no? O sea, no es de libre destino. Ah, perfecto. Entonces la mayoría de la gente buscó casas, te diría, en el formato de una casa de dos dormitorios y departamentos que en esa gama de precio hay bastante en Córdoba, pero han sido departamentos más de dos ambientes y casas de dos o tres dormitorios donde también muchos de esos tomadores a su vez tienen algún ahorro extra para ganar y completan con el crédito, ¿no? O sea que con 50.000 dólares una casa de dos o tres dormitorios, o sea, estás hablando de un cuatro ambiente, si tiene algo de terrenito o tiene algo más, me imagino, si es una casa, se puede comprar. Sí, sí, hoy puede ser tranquilamente un duplex de 180 metros de terreno con 110, 120 metros cubiertos. Entonces, acá tenemos la ventaja, de alguna manera, Vero, que cuando vos te salís del ámbito de la ciudad de Córdoba, haciendo muy poquitos kilómetros, ya estás en conexión con otras localidades como es Altagracia, Malagueño, Carlos Paz. Entonces, allí el valor de la tierra baja sustancialmente y se encuentran viviendas muy buenas en ese metrase que yo te decía a estos valores, ¿no? Hay mucha tierra suburbana, hay mucho desarrollo suburbano, de gente que viene a trabajar todos los días a Córdoba, pero que de pronto recorre 15, 20 kilómetros hasta alguna localidad de Gran Córdoba para vivir. Entonces, allí es mucho más económico la parte positiva, se adquieren más inmuebles. Bueno, eso ha sido lo que movilizó esta línea de... Eso, justamente a eso me quería referir, o sea, más allá de comprar un poco más barato a la propiedad y más grande, entonces es beneficioso desde todo punto de vista para quien quiere agrandarse un poquito o necesita agrandarse, pero la parte impositiva también apoya. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que ha habido, como te decía, de parte de esta línea una buena recepción y con el campo, bueno, venimos de dos o tres años con muchas aquí en la provincia de Córdoba, el campo siempre ha sido una importante, importante de inversión, sobre todo en materia de departamentos, en propiedad horizontal y, bueno, la verdad que los últimos dos años ha sido menos ese proceso, pero bueno, seguimos visitando, como lo hacemos todos los años, más de 150 localidades del interior de la provincia, promocionando nuestros productos en venta y siempre ve la gente de campo esa posibilidad del resguardo de valor, ¿no? de lo que hemos hablado, y fundamentalmente en Córdoba porque saben que ese tipo de producto se alquila muy bien, como está sucediendo hoy, prácticamente no tenemos unidades en alquiler en un sistema universitario, en departamentos de dos ambientes, hoy está en Córdoba casi en 100.000 pesos un alquiler de dos ambientes y no tenemos stock para... prácticamente el que se desocupa, se ocupa las 24 horas. Perfecto. Bueno, ¿qué diferencias sustanciales estás encontrando, como para ir cerrando, que le estén ocurriendo a Córdoba a nivel inmobiliario, muy diferente de otras capitales? Porque Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, son centros urbanos absolutamente centrales, importantes, básicos, donde realmente se nuclea como el centro, ¿no es cierto?, de las operaciones. Pero no están así porque los otros días estábamos comunicados con Catamarca, Jujuy, Corrientes, y hay justamente, el campo arrastra, como decíamos hace un rato, pero movilizaciones inmobiliarias importantes, lindas. Por eso vos recién comentabas cuando empezabas la charla, que están llegando los chicos que empiezan a estudiar. Bueno, ¿esto moviliza al mercado inmobiliario en qué aspecto? ¿En los alquileres, sobre todo? Fundamentalmente alquiler y algún porcentaje de compra, hay muchas familias que han venido a Córdoba, que vienen, así como te digo, de Jujuy hasta Ushuaia, por su gran tradición universitaria. Y en los últimos dos años hubo mucha más gente comprando para que sus hijos vinieran aquí, teniendo la perspectiva de que una carrera te dura 5 o 6 años, o que tienen 2 o 3 hijos, y se dieron esas facilidades porque en los últimos dos años hemos tenido un valor de metro cuadrado de departamento como relativamente bajo, ¿no? Entonces hay muchos que tenían ese dinero ahorrado y aprovecharon esa situación en vez de alquilar. Pero bueno, para que la gente dimensione, en Córdoba hay más de 150.000 alumnos universitarios, de los cuales prácticamente el 50% viene de otras provincias o de otros países, inclusive de Bolivia, de Perú, para dimensionar lo que mueve el mercado de la locación universitaria que se concentra fundamentalmente en el barrio de Nueva Córdoba, es decir, que es el barrio que más dinámica tiene en propiedad horizontal, muy promovida por la compra de este producto inverso para destino universitario, ¿no? Así es. Bueno, personalmente Sergio Vilela es titular de Sergio Vilela bienes, raíces, inmuebles, y la realidad es que, bueno, uno los invita permanentemente a cada uno de nuestros encuentros, ahora el 21 y 22 de marzo se realiza Expo Construir en el Hilton como es habitual, como todos los años, y después en agosto Expo Real Estate, ahí nos vemos las caras todos, los que durante el año nos podemos ver con suerte por Zoom, con suerte, y si no, por medio de un mensajito. ¿Cómo está el clima en Córdoba estos días que acá son agobiantes? Igual, igual, pero acá venimos de 35 a 38 grados, hoy, recién ahora está empezando a nublarse un poquito con alguna perspectiva de lluvia para mañana, pero ha sido un febrero muy acalorado, la verdad que contento la gente que ha venido a la Sierra de Córdoba de vacaciones, porque la verdad que han tenido, a pesar de algunos días de lluvia, los ríos a full, y la verdad que para el que sale de vacaciones, el clima ha sido ideal. Sí, sí, la verdad que sí. Yo recuerdo pasear por los ríos, hace unos meses atrás estuve en Córdoba, no, va a ser casi un año, y paseando, y se podía cruzar de esos lugares, de esos ríos, donde en este momento, viéndolo en televisión, están absolutamente bloqueados de agua, y pasaban autos, o pasábamos caminando, y en estos momentos no se podía. Así que... Sí, sí, sí. Tuvimos época del año pasado de muy mucha sequía, han desaparecido hasta pequeños lagos, lagunas, y bueno, la verdad que la lluvia de enero y alguna de febrero ayudó un poco a mejorar esa situación, porque la verdad que hay muchas localidades que la estaban pasando mal realmente. Así es. Sergio, te esperamos y nos vemos en marzo por aquí, por Buenos Aires, seguramente. Pero va a ser un gustazo, va a ser un placer. Me encanta charlar contigo, o sea, ves que me gusta. Igualmente para mí. Me gusta mucho. Muy atenta a veros. Saludos, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Y así fue la voz de un conterráneo media, porque él viene, viaja, construye ahí, construye en Córdoba, en Santa Fe, y nos gusta mucho que nos hablen de las distintas ciudades de cada una de las localidades, porque la realidad es diferente en cada uno de estos lugares. y ya tenemos a alguien, a otro cordobés que no sé si tiene tanto acento. Vamos a seguir conversando con Emiliano Caravaca Pasos, que es presidente de FIRA y vicepresidente del Colegio Inmobiliario del Chaco. Me están diciendo aquí que ya está en Zoom. ¿Es así? Hola, Emiliano. Hola, Brónica. ¿Cómo estás, Emilio? Ah, Emilio, Emilio. ¿Por qué Emiliano? No sé. No importa, perdón, te he bautizado. Emilio, a ver, a ver, a ver, estábamos hablando con un... Ah, ahora te veo en pantalla. Ahora esto me gusta más. La tecnología a disposición de uno es un poco mejor que al revés. Bueno, se ve bárbaro. No sé si vos me escuchás bien. Escucho perfecto. Bárbaro. ¿Me escuchas bien? Bárbaro. Bueno, a ver, vamos a dividir un poco un poco las... No las cosas, sino que la situación, mi pregunta es, mientras esperamos que, ya que estás vos por Zoom, vamos a ver si Alejandro Benazer se va sumando. Esto es una cadena muy linda porque venimos de charlar con Sergio Vilela, cordobés, si los hay, y me encanta su acento. A vos no te... ¿Vos sos nacido dónde? Decime, Emilio. Yo soy nacido en Resistencia Chaco. Nacido, criado y vivo en Resistencia Chaco. Con razón, no le voy a pedir y no voy a pretender que tenga acento acento cordobés, pero con Juan Carlos López o con Sergio, bueno, no pueden decir, no pueden equivocar la... el pueblito donde llegaron y el lugar donde construyen y se quedaron. Me decían, no tengo internet, y me decían Juan Carlos, no tengo internet porque estoy entre las montañas y recién me estaba contando Sergio que están construyendo mucho en Villa Calamuchita. Bueno, nos vamos ahora un poco al Chaco y me vas a contar vos cuáles son estas grandes diferencias porque parece que todo es federal, las leyes son federales y las leyes son para todo el país y a veces no están así. Contame vos como presidente, vicepresidente del colegio, pero como presidente de FIRA, contame un poquito esto del blanqueo para algunas unidades, ahora el blanqueo para los usados, ¿cómo fue tomado, cómo llegó a la provincia esta novedad? Y si fue utilizada, o sea, si la empezaron a aprovechar. Bueno, justamente como decís, es una novedad, o sea, una novedad que en realidad viene a ser una segunda parte del blanqueo para la construcción anunciado anteriormente, pero bueno, antes de empezar también mandar saludos, primero saludarte a vos, mandar saludos también a los dos colegas cordobeses que nombraste que realmente los conozco y sobre todo también con Juan Carlos tengo una gran relación y bueno, y Alejandro esperemos que se sume en breve a esta conversación. Pero bueno, siguiendo con el tema que me habías dicho, a ver, desde FIRA y particularmente en la provincia y en el resto de las provincias obviamente lo recibimos como un mensaje positivo, como bien vos decís, es una novedad, pero es un mensaje que contrasta claramente con algunas otras cuestiones que hemos visto desde nuestra política, si se quiere, a nivel nacional, en algunos otros momentos o a principios del 2022, cuando se hablaba de recrudecer las condiciones de la ley de alquileres, de nuevos impuestos a la vivienda u otras cuestiones, claramente desde el sector lo tomamos como un mensaje más amigable con los capitales argentinos o con quien tiene un capital dentro del país y quiere destinarlo a la compraventa de un inmueble y sobre todo con la ventaja de que el blanqueo es justamente el inmueble, que es algo que toca por supuesto de manera directa a los corredores inmobiliarios, a los desarrolladores, a todos aquellos que están dentro de esta gran industria que es la industria inmobiliaria y por supuesto que lo vemos con muy buenos ojos. Claramente, como decís vos, es una novedad, es algo que los corredores están, puedo hablar desde nuestro sector, están familiarizándose con las herramientas para poder asesorar en consecuencia y inevitablemente es un mensaje que vemos positivo y que creemos sin dudas que es el camino para reconstruir confianza en el inversor, para reconstruir confianza con quien tiene un capital y quiere destinarlo a un inmueble en la Argentina que claramente es invertir en un sector que genera puestos de trabajo, que es un sector productivo y que por supuesto desde nuestro sector lo vemos con mucho optimismo. Hasta ahora son consultas, cuestiones que tienen que ver con acercamientos a querer saber cómo funciona, cómo es, cuánto por supuesto y bueno, en esto también calculo habrá un trabajo no solamente de los corredores inmobiliarios sino de los asesores contables de cada una de aquellas de las personas que quieran realizar o mejor dicho disponer de un capital para ingresar al blanqueo. Ahora tenemos por un lado la AFIP que va a dar sus charlas dentro de unos días y se va a sumar van a ser por supuesto vía Zoom y FINAER también va a dar charlas y clases justamente para poder ampliar un poco el panorama y la idea es obviamente que todo el mundo pueda sumarse y entender pero más que sumarse porque sumarse cuando hay algún beneficio todos nos queremos sumar. El tema es ver de qué manera ver de qué manera los impuestos están de parte o del lado nuestro porque bueno no quiero meterme en ningún tipo de política pero la realidad es que sumar impuestos es la moneda cotidiana que tiene este gobierno no solo este gobierno sino que en general se le suman impuestos se le suman tasas se le suman cuando uno le hace un presupuesto a alguien el otro se queda con la boca abierta como yo quería comprar vender o alquilar yo quería hacer una operación inmobiliaria y sabía que tenía honorarios y sabía que tenía un gasto por pedir documentación o por pedir dominios o por pedir determinadas cosas pero hasta ahí sabemos todos y la letra chica es muy grande ese es el tema la letra chica cada vez es más grande entonces se engordan esas facturas o esos honorarios que uno no tiene a veces hasta da vergüenza pasarlos porque sabe de que el vecino o aquella persona que te consultó para comprar o alquilar una propiedad está juntando peso sobre peso de su sueldo hace mucho tiempo y le quiere alquilar o comprar o ayudar a un hijo a que pueda dar un pasito adelante entonces sabemos de esta realidad ¿cómo nos toca a ustedes todo este tema? Bueno claramente que hay una cuestión primero como para finalizar lo que tiene que ver con el blanqueo por supuesto que nosotros desde FIRA y desde el sector vemos con muy buenos ojos y hasta propiciamos que los corredores inmobiliarios tengan cada vez más herramientas para poder asesorar a sus clientes en este caso a quien quiere o necesita saber de la herramienta del blanqueo para eso y por otro lado lo que decís sí, claramente lo que vemos es que de un tiempo a esta parte hay una cuestión lógica que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo en muchos casos y eso se traduce en muchas dificultades en otros ámbitos pero bueno creo que muchas veces cuando analizamos la problemática que tiene que ver con algunas cuestiones de nuestro sector como por ejemplo pueden ser los alquileres uno se termina dando cuenta de que la causa de muchas de las cosas que ocurren es la inflación constante que tenemos la falta de planificación los índices resultantes de muchas cuestiones que se vienen haciendo o viendo de un tiempo a esta parte y lógicamente que nadie ningún rubro ninguna actividad es ajena a esa realidad que hoy se vive en nuestro país es la realidad y es lo que todos vemos y percibimos tal cual tal cual vamos a pedirte un favor vamos a ir a la tanda que nos impone un poquito la radio y si te quedas unos minutos más en línea después de la tanda lo sumamos Alejandro Benazar y charlamos los tres ¿qué te parece? ¿podés? por supuesto ahí está bueno vamos entonces señor operador a separarnos un poquito y seguimos seguimos por supuesto tema tan interesante apoyan nuestro programa si no tenés garantías Conexión abierta nuestra forma de hacer radio la noche permite reencuentro la música te conecta Conexión abierta Conexión abierta tu radio 24 horas online los mejores sonidos de los 70 los 80 y los 90 suenan en Conexión abierta Conexión abierta donde vos estás conmigo conmigo los martes a las 21 horas Tazar y vender un programa del rubro inmobiliario donde te explican todo lo que tenés que hacer para vender tu propiedad en Argentina conducen Marcelo Guío y Guillermo Pérez Latanzi. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. A auspicia en este tema final, Julieta Venegas, Limón y Sal en este Día de los Enamorados. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes pero todo lo demás le gana lo bueno que me das sal a tenerte cerca siento que vuelvo a empezar yo te quiero con limón y sal yo te quiero tal y como estás no hace falta cambiarte nada yo te quiero si vienes o si vas si subes y bajas si no estás seguro de lo que sientes tengo que confesarte ahora nunca creí en la felicidad a veces a veces algo se le parece pero es pura casualidad luego me vengo a encontrar con tus ojos me dan algo más sal a tenerte de cerca de cerca siento que vuelvo a empezar yo te quiero con limón y sal yo te quiero tal y como estás no hace falta cambiarte nada yo te quiero si vienes o si vas si subes y bajas si no estás seguro de lo que sientes yo te quiero con limón y sal yo te quiero tal y como estás no hace falta cambiarte nada yo te quiero si vienes o si vas si subes y bajas si no estás seguro de lo que sientes sal a tenerte de cerca siento que vuelvo a empezar a auspicia este momento tan lindo después de la música la Cámara Inmobiliaria Argentina y FIRA la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y para ello tenemos a dos fieles exponentes que son Alejandro Juan Benazar y el señor Emilio Caravaca Pasos a ver si están ambos en línea aún no lo veo y Alejandro Benazar vamos a ver si lo escuchamos bien Ale ¿estás por ahí? Buenas tardes bueno beso grande Verónica y Emilio un abrazo bueno bárbaro la tecnología lo hizo posible estamos los tres en línea cada uno en su lugar de trabajo bueno estábamos charlando arrancamos el programa no sé si estabas escuchando con Sergio Vilela y estábamos comentando algunas cosas de Juan Carlos López que está construyendo mucho en Villa Calamuchita que no tenía mucha señal porque hablábamos justamente de que está entre las montañas y por eso le preguntaba a Emilio qué pasa en el Chaco con por un lado con las conexiones y bueno con estas chanzas arrancamos y recién el comentario tenía que ver con lo lo federal de las leyes y cómo llegan a cada una de las ciudades algunas son grandes ciudades algunas son más pequeñas no importa pero esa letra chica de si el blanqueo tiene letra chica y a veces es tan grande o son tan grandes los gastos que ocasionan algunas operaciones que parecen muy beneficiosas y no sé si lo son tanto por eso la FED junto con con la Cámara Inmobiliaria y FINAER van a dar charlas para poder blanquear entre comillas ¿no es cierto? para poder poner blanco sobre negro sobre algunos temas y para que todos nos quedemos más tranquilos esto va a ser ya ahora dentro de unos días contame vos desde la Cámara Alejandro cómo cómo está este tema del blanqueo y este tema vinculado con la FED bueno mandamos un saludo a Lope a a Vizier a la región y bueno preguntarle si hay OVNI viste que ahora aparecieron OVNI en Estados Unidos en China pero en Córdoba no en Córdoba en Córdoba me parece que en Chaco cómo anda Emilio Emilio ¿estás escuchando? lo agarró en OVNI Emilio no sé si está fíjate si está Emilio que está por Zoom yo estoy ¿cuál? Alejandro te estaba preguntando si al Chaco llegaron los OVNIs que andan dando vueltas por Estados Unidos no todavía no todavía no todavía no todavía pero esperamos a ver si hablamos de a uno porque se están superponiendo las voces a ver Emilio no, no decía que no no todavía por lo menos por acá no hubo no hubo avistajes pero pero los esperamos si pasan en alguno de ellos va a llegar Alejandro ¿no será que se están apurando a comprar a comprar propiedades antes que esto se mueva para mí vieron lo que le está pasando al mercado mira fuera de broma con las buenas noticias que tiene que ver con los distintos diferentes blanqueos hay un dato entre noviembre y diciembre del 22 en el 23 hay un aumento de las consultas dentro de los portales como por ejemplo una fuente que en mercado libre inmuebles arroja un aumento de 35% de consulta de interés de compra una leve reducción de aumento de oferta de propiedades y esto sigue la tendencia como se produjo en lo que es la escrituración que tuvimos un diciembre del 2022 superior a un muy buen año de un diciembre del 2018 la tendencia tiene que ser alcista en la parte de compra se dio ya como veníamos anunciando con las distintas instituciones y en la época del año pasado que en el 2023 iba a ser un año bisagra y 2024 un muy buen año si esta tendencia persiste y no ocurre nada raro este año debería ser más que un año bisagra entonces esto en índice reflejan que si la tendencia empieza a retirar oferta aumenta la consulta de la demanda impacta en venta todavía no impacta en precio por la gran oferta que hay pero si esto continúa de esta forma el año que viene impactaría directamente en precio no solo por esto sino también por la inflación que hay a nivel mundial después el otro ejercicio que vinimos haciendo con las distintas capacitaciones en blanqueo incluso con una capacitación de blanqueo aparte de la AFIP que lo hacen en conjunto con la Federación de la República Argentina y con las autoridades de la AFIP después se viene un curso de casos prácticos de lo que tiene que ver con el blanqueo de la construcción y el blanqueo del usado la gran pregunta del inmobiliario es el que compra deposita el que vende retira el disponible en dólar y se lo lleva bueno por lo que dicen nuestros profesores que son altamente calificados que están dentro del rubro inmobiliario por experiencias propias de terceros está sucediendo entonces si bien es complejo pero con capacitación el sector inmobiliario va a poder transferir en lo más rápido posible y que a la vez se ha aceptado no solo el blanqueo sino la buena noticia con la buena noticia como un mezclado de perspectiva está haciendo aumentar el nivel de consulta y el nivel de compresiones pero a ver Alejandro si queda entendemos o soy yo la que no entendí hay más consultas el que compra por supuesto que el que compra está resolviendo está resolviendo su problema el que vende recibe los dólares ¿qué hace? resolviendo la compra está bien resolviendo la compra porque el que compra antes era un comprador que le llamaba registro civil hoy se anexó el comprador que vende una oportunidad por los precios que hoy hay ahora el que recibe los dólares ¿qué hace con esos dólares que vinieron de un blanqueo? va está obligado a comprar una propiedad los puede guardar ¿qué hace con esos dólares? ¿qué dice el consumo? ¿qué dicen los profesores? ¿qué dice el manejo diario? el que está haciendo operaciones ¿qué hace con los dólares que recibe? el que blanquea es el comprador no el vendedor sí perfecto el vendedor vende el efectivo se lo lleva perfecto ¿qué hace con el efectivo? quiere disfrutarlo invertirlo o comprar alguna otra cosa para eso está vendiendo la propiedad perfecto el que blanquea que es el comprador deposita pero la incógnita era el que vende ¿puede retirar sus dólares? bueno eso era parte de la pregunta en principio está sucediendo y esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que los casos prácticos que va a haber en estos cursos que son bastante regalados por el mercado ¿los puede retirar del banco en verdes en billete papel? totalmente por lo que dicen los que han hecho las operaciones ok bueno está bien es una buena noticia hay que ver qué dice la AFIP ¿no? el cierre de la AFIP ¿qué está diciendo ya? no, la AFIP lo textual es esto de lo que estamos hablando uno blanquea el otro vende y retira su disponible o lo deja depositado o lo deja depositado perfecto Emilio ¿cómo es tu perspectiva? ¿qué es lo que ves según lo que está contando Alejandro? ¿qué están viendo ustedes en la provincia? ¿la gente está comprando y vendiendo y se está sumando fácilmente a estas operaciones? o sea ¿ven la facilidad del blanqueo y la están tomando? a ver la lógica indica que en un contexto como el actual donde hay si se quiere valores muy competitivos de los inmuebles y a eso además se le suma una herramienta para poder acceder a través de un blanqueo a comprarlos la lógica indica que debería tener un digamos una gran aceptación por esa parte de la sociedad o ese poseedor de capitales que tiene la capacidad de invertirlos y por supuesto que sería como una especie de doble beneficio entrar en un momento donde los valores son competitivos además con una herramienta que permite digamos blanquear capitales en inmuebles debería tener esa dinámica lógicamente que un poco tiene que ver lo que veníamos hablando anteriormente que creo que es un camino digamos de reconstrucción de confianza y de amigarse con el inversor también en esa parte por ahí está la responsabilidad digamos si se quiere de continuar por el camino de esta reconstrucción de confianza y hay ciertos debates lógicamente como los que hemos visto en principios del 2022 que claramente no colaboran en la reconstrucción de esa confianza pero por supuesto que si uno toma el mensaje que hay desde el momento del blanqueo de la construcción al posterior blanqueo de inmueble usado y herramientas que se van incorporando para esto debería tener aceptación y debería ser utilizado por quien tiene posibilidad de hacerlo generalmente digamos el mayor impacto de estas cuestiones se ve siempre primero en grandes ciudades como Cava eso es así y posteriormente tiene un cierto rebote en el interior del país como pasa con muchas de las cuestiones que tienen que ver con sobre todo con la parte inmobiliaria y también ocurre a nivel legislativo que es un poco lo que hablábamos hoy pero por supuesto que lo vemos de manera positiva y sabemos cuáles son las bondades de en un mercado de valores competitivos además sumar una herramienta de acceso a los inmuebles o sea poder acceder a inmuebles con capitales que se pueden exteriorizar es claro blanco sobre negro son dos cuestiones que claramente ayudan a mejorar ese mensaje y amigarse en cierta manera con el poseedor de capitales para que justamente los invierta en la Argentina y en un inmueble que tiene activa un montón de rubros y de puestos de trabajo en el caso de la construcción del usado también porque tiene un montón de cuestiones alrededor que mueve muchísimos rubros si vos mencionabas también los mercados como Sergio Vilela decía hace un rato la gente está volviendo de vacaciones y están alquilando o comprando propiedades para que los chicos estudien un centro estudiantil muy grande y muy importante justamente también es Córdoba por eso él mencionaba esto te traslado la pregunta en cuanto a alquileres se refiere ¿qué está pasando con los alquileres de departamentos chicos sobre todo? bueno justamente permíteme redondear sí disculpa permíteme redondear que el blanqueo no es el gran motor de la dinamización lo que dinamiza el mercado son las buenas noticias blanqueo sobre otra posibilidad de blanqueo sobre otra posibilidad de lo que tiene que ver con acceso al crédito y en los alquileres con la gran valorización que hoy tienen lamentablemente al que puede resolver la compra de una propiedad hoy le conviene comprar una propiedad y no alquilarla porque primero que no hay y segundo que hoy ya esos departamentos para estudiantes valen en el orden del 5 al 6% al año disculpame que rondondí esto para terminar la idea si, si, si viene perfecto el comentario porque justamente es el motorcito que hace que uno tome la decisión por un camino o el otro para esos padres que van a invertir sobre una carrera de 4 o 5 años en alquileres en los chicos cerca de la facultad en Buenos Aires en Córdoba no importa donde en Mendoza pero invertir 5 o 6 años de estudio en una capital y la verdad que este motorcito nuevo del blanqueo es el empujón ideal para que se pueda comprar una propiedad blanqueo o no pero cuando van a comprar una propiedad cuando van a alquilar una propiedad no hay propiedad para alquilar y tienen dos posibilidades o no estudia porque no encuentra propiedad o si tiene la posibilidad compra esa propiedad y hoy es muy buena oportunidad para la venta o sea lo malo a veces también hay que tomarlo en forma lamentablemente positiva porque no tienen otra opción que terminar comprando por la problemática que hoy hay con los alquileres hasta que no se solucione tal cual tal cual bueno la verdad y la pregunta que te había hecho hace un ratito Emilio es ¿cómo están ustedes con el tema de los alquileres? ¿coincidís con Alejandro? sí realmente a ver tiene que ver con algo que por ahí marcábamos desde un tiempo a esta parte que hay una demanda creciente y una oferta limitada por no decir que la oferta en cierta manera de inmuebles en alquiler y sobre todo de inmuebles en alquiler para estudiantes le está costando digamos cubrir la demanda que existe creo que bueno esto es algo que Alejandro lo dice habitualmente y yo comparto tiene que ver con que antes quien ponía un inmueble en alquiler esperaba que aparezca un eventual inquilino hoy es al revés quien está buscando algo en alquiler espera que en algún momento aparezca lo que está buscando o sea esa relación entre la oferta y la demanda claramente dice que hoy digamos una alternativa de inversión con una clara salida en el muy corto plazo si alguien está pensando en invertir para alquilar hoy todo lo que está en alquiler se alquila digamos así es una realidad y sobre todo en ese sentido y si es para usarlo creo que es básicamente son la mayoría de las operaciones de compra-venta que se ven en el último tiempo que se han visto en el último tiempo muchos son usuarios finales o gente que lo compra porque lo va a usar en este caso algún hijo para estudiar o para utilizarla pero desde todo punto de vista está conviniendo porque comprarlo para usarlo para un hijo o comprarlo para alquilar estamos resumiendo toda la historia en que comprar vale la pena y es el momento si por supuesto y una herramienta como el blanqueo puede traer un doble equilibrio si se quiere porque ese mismo equilibrio de equilibrar digamos la oferta y la demanda en cuanto a la compra-venta también podría ocurrir sobre todo en el caso del usado que puede pasar directamente al mercado de alquileres puede pasar con los alquileres generar mayores unidades en alquiler generar mayor competitividad de precios y por supuesto de esa manera tener un mercado mucho más dinámico porque es lo que es lo que hoy quizás le falta al mercado de alquileres dinamismo en realidad lo que hay es son menos unidades o no no menos unidades pero la misma cantidad de unidades que otros o menores para cubrir una demanda que es creciente claro sí, sí, sí esto evidentemente se está viendo en todos lados bueno Alejandro contame ya para ir cerrando que que estás perfilando y que ves de acá a los próximos siete, ocho días con un fin de semana largo nuevamente para muchos rubros el lunes lunes y martes de carnaval en muchas provincias tienen mucho festejo o sea que no sé si la gente viaja para alquilar y va a aprovechar para ubicar a los chicos o viaja para festejar pero que viajar se va a viajar estoy segura que por lo menos sobre el interior dentro del interior del país mira, yo hablo mucho los colegas incluso con el escribano que necesitamos hacer un tándem entre lo que es la comercialización y el cierre de la escrituración y hace tres, cuatro días hablando con el escribano me dice Ale tengo poco tiempo estamos excediendo de trabajo o sea que de acuerdo a todos los comentarios de dos o tres escribanos amigos si eso repercute en índice estamos hablando de una culminación de diciembre mucho mejor que el 18 y de acuerdo a la conversación que tengo con los escribanos si eso se refleja en escritura nos puede llegar a dar sorpresa el índice de escrituración de enero quiero decir que si así terminamos y así empezamos y se ve reflejado en los índices como es un mercado de expectativa puede llegar a ser más allá de un bisagra un muy buen año y el otro dato que te lo comenté la semana pasada hablando con Silvano me dijo es post-contruista todo vendido o sea que eso ya te marca una tendencia al optimismo positivo nada más así es la verdad que sí que se encara un año con mucho optimismo gracias a Dios así que y si Silvano te lo confirmó no tengo más nada que decir palabra de autor está perfecto bueno nosotros nos despedimos Alejandro tu participación no sé si estás acá estás en San Pedro ¿por dónde andás? estoy acá 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 en Buenos Aires bueno estoy acá estás no sabemos dónde eso de estar acá estamos en el aire el estar acá hoy con la tecnología es estar en todos lados ahora voy a hacer un chiste de cierre y espero que Emilio lo conteste Emilio siempre te he escuchado varias veces decir claramente no sé por qué chiste de cierre bueno no sé si escuchaste Emilio escucho la verdad que escucho cortado porque escucho con el audio de suma así que si no sé si estamos ya finalizando pero simplemente agradecer la verdad que este lugar que tenemos muchas veces los corredores y las instituciones del corretaje para poder comunicar nuestras realidades son son muy importantes y siempre es un gusto Verónica compartir con vos bueno con Ale con los demás este tipo de de programas y bueno por supuesto habías nombrado el carnaval yo estoy en resistencia pero acá 15 kilómetros está Corrientes que seguramente va a ser uno de los lugares que o sea que el fin de semana lo tenés muy divertido sí que seguramente va a ser uno de los lugares que más gente va a recibir por el carnaval junto con Entre Ríos y algún otro pero realmente Corrientes está en un nivel de actividad con el carnaval muy muy importante y bueno es buenísimo que haya este tipo de actividades en el país y se conozca el país la verdad que FIRA es eso es federal para nosotros siempre es muy importante mostrar la realidad de las provincias todos los puntos que muchas veces son coincidentes coincidentes entre provincias que tienen miles de kilómetros de distancia una de otra pero vemos siempre muchas similitudes y es una para nosotros una gran oportunidad siempre comunicar cuáles son nuestras realidades la vía de comunicación o las vías para comunicarse y estar conectados entre todos nosotros por supuesto que son estas además de todas las otras que hay ustedes están interconectados permanentemente y esto lo sabemos todos profesionalmente pero esta es una vía más de conexión que nos da mucho placer a mí sobre todo me da mucho placer llevar a cabo y conectar y hacer y pensarla con 32 grados 7 décimos en Buenos Aires una humedad que no es tan alta pero hace mucho calor el que tiene un fondo agüita o una pileta a utilizarla quedan unos días de alta temperatura todavía me imagino que en el norte también esperemos que llueva en las zonas que lo necesitan yo te despido a vos allí en el Chaco estamos con Emilio Caravaca Pasos ya a punto de ponerse las plumas el fin de semana y salir a bailar ojalá tengan muchas firmas y Alejandro Benazar bueno cerca de Entre Ríos cerca de donde también vas a festejar el fin de semana largo seguramente totalmente un abrazo enorme y saludos a Emilio muchas gracias nosotros así así vamos despidiendo Alejandro Benazar que está siempre acompañándonos igual que cada uno de los de los participantes que se van sumando semana tras semana hay muchas novedades para la semana próxima yo los espero el martes próximo a partir de las 17 en este FMI Fortalezas del Mercado Inmobiliario que tanto placer y tanto gusto me da hacer hasta la semana próxima y muy lindo festejo de carnaval o por lo menos de descanso aunque sea de descanso adiós Hacen posible nuestro programa Mutual Inmobiliaria Argentina junto a Seguros Digna Red Parques Parques Industriales Argentinos y FINAER Garantías para alquilar Fortaleza del Mercado Inmobiliario FMI llegó a su fin y se despide hasta la semana próxima la primera propuesta que involucra todo el rubro inmobiliario la mega industria del Real Estate compartiremos un momento de análisis siempre con las figuras más destacadas la conducción de Verónica Heller la compaginación y musicalización de Gustavo Ríos y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazar de Gustavo Ríos de Gustavo Ríos de Gustavo Ríos de Gustavo Ríos Gracias.